A ver. Me bloquearon dentro de lo de escuadra. Ni pedo. ¿Dónde está el normal? Bermuda. Es lo que hay. Uh, me tocó con gente que sí habla. Uh, soy la adoptada, ve. Elimínate, por favor, tú. Amanda, put. Hijo de tu perra, no me vas a ser pender. No me voy a eliminar. ¿Qué onda con estos güeyes? No. Que me maten. ¿Cómo que me eliminen? ¿Por qué me tengo que eliminar? Ah, emotiza por vos. No mames, esta morra nos va a hacer tardado. ¡A puño! ¡Puño! 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 ¡No! O sea, what the fuck. ¡Llego a mi pa, vete pa' acá! Yo quiero jugar. Cállate, pinche morro castroso. Y no, no tengo el micro encendido porque, pues, se me da penita, pero... Pero... Ay, pinche morro cagado. Ya... No me voy a eliminar. O sea, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué se eliminan? ¿Pa' qué se eliminan? Dime tú. Si creo que no cuentan, no, si cuentan. ¡A mi mí! ¡Ay, ya la vi! ¡A mi mí! ¡Véngase! El que sigue, el que sigue. Voy sola contra todos. El que sigue. ¡Cállate! ¡Ay! ¡Piso, loco! ¡Piso, loco! ¡Piso, loco! Es clásico, pero... ¡Piso, loco! ¡Piso, loco! ¡Piso, loco! ¡Piso, loco!